Estamos hoy en Guaymallón, en el predio de la Virgen, vamos a hablar con las protagonistas que nos cuenten un poco, se presenten y nos cuenten de qué trata este encuentro. Hola, buen día, soy precandidata a concejal por la lista de Guaymallón Unidos, de Anca Quiroga, y estamos acá en el primer foro de mujeres que hemos organizado en Guaymallón, viendo la problemática de las mujeres de hoy en día en el departamento, que no tienen recursos y no cuentan con soluciones para el problema de género del departamento. Compañera. Bueno, mi nombre es Erika Condorí y soy precandidata a concejala por la lista 502J. En este primer foro de mujeres lo primordial que hicimos fue escuchar a las mujeres, las iniciativas, las propuestas para poder llevar al Consejo Deliberante. Hemos escuchado mucho la iniciativa de un presupuesto para mujeres para poder prevenir y erradicar la violencia machista. Hola, buen día, soy Lucila Castro, también precandidata a concejal por la lista 502J, y estamos acá, como bien explicaron y contaron las compañeras, organizando este primer encuentro de mujeres, porque ya que el municipio no genera soluciones ni propuestas para nuestros problemas y nuestras necesidades, entonces nosotros hemos decidido tomar la aposta y encarar y armar el primer foro de Guaymallón de Mujeres. Y así continuaremos.